No logramos escuchar hoy que la bancada opositora dijera Estados Unidos. Hablaron de imperialismo, pero que va, ahí se quedaron. Es el imperialismo de Estados Unidos. No es otro, es el imperialismo de Estados Unidos. ¿Qué les cuesta? ¿Le van a quitar la visa? ¿Los van a meter la lista? No entiendo. Imposible que digan Estados Unidos. Da pena, vale. Da pena. Y quiero hacer mención, sin esto darle casquillo a nadie. Sin darle casquillo a nadie. Pero qué cosa, que quienes defendieron la posición de Estados Unidos en este momento en la bancada opositora, creo que solo uno va a repetir. Los demás no están ni en lista, ni en nada. Los sacaron. Los dejaron por fuera. No los tomaron en cuenta ya en su sector. Tienen conciencia de clase, eso sí. Tienen conciencia de clase. Nosotros debemos tener más conciencia de clase que ellos. Más conciencia de clase debemos tener. Ninguno. Ninguno. Parece que los pusieron a hablar para ver si se ganaban un puesto. No sé. No sé, para ver si Obama llama al presidente Obama. Algunos dijeron que esta era la última habilitante de esta que se pedía aquí en apoyo al presidente Maduro. Casualmente uno de los que no están listos. Última habilitante no. Eso es un artículo constitucional. No es el 203. Esto no está contemplado en esta constitución. Los señores constituyentes están aquí. Algunos constituyentes, por favor. Es así, señorearle. Claro, este es un artículo de la constitución. Y han hecho uso de ellos en esta constitución y en la constitución del 61. Si eso no fuese legal, ¿para qué lo pusieron aquí? Si eso no fuese constitucional, ¿para qué está aquí? Es un mandato constitucional y el presidente está en todo su derecho para preservar la paz, para preservar la integridad de nuestra república. Ahora, aquí hablaron de corrupción. Nosotros hicimos una propuesta al presidente Obama con mucho respeto. Con mucho respeto. Vamos a ver quiénes son los que tienen cuenta en Estados Unidos, dije yo. Dije yo en Estados Unidos, por en todo el mundo, el que tenga cuentas, que aclare de dónde sacó esos reales. Nosotros no le tenemos miedo a eso. La viajadera. Que tienen a ver dónde sacan plata para viajar para España, para viajar para Panamá, para Costa Rica, para Estados Unidos. Vamos, nosotros. Y le hemos dicho, ah, nosotros vamos a proponer que en esta ley habilitante se apruebe una ley para la repatriación de todos esos capitales que están fuera de Venezuela. La vamos a pedir nosotros, para verles la cara, pues. ¿Quiénes son? Para verles la cara. Para ver quiénes son. Y yo les garantizo que ahí van a conseguir más de la Cuarta República que de la Quinta República. Pero el que tenga plata, funcionario del Estado, ligado al Estado que tenga plata allá en Estados Unidos, que tenga el valor de justificarla. Porque si no, está incurriendo en hechos delictuosos con los dineros del pueblo. Lo demás es doble discurso. Queremos la lista, señor Obama, de Estados Unidos y del mundo. Estamos de acuerdo con usted. Pero no nos diga que eso es una amenaza, porque usted los tiene allá en Estados Unidos a muchos de ellos. No nos diga que eso es causal de una amenaza. Ahora, vamos pues, vamos a hacer eso. Y no solo al presidente Obama, se lo pedimos a cualquier presidente del mundo. A cualquier organismo del mundo que diga dónde está la plata de Venezuela. Y nos las traemos para Venezuela, que nos hace falta. Que nos hace falta. A eso no le tenemos miedo nosotros a eso, para nada. Allá aquellos que tienen compromiso. Hablando de Venezuela.